Son marinero para tratarse de escapar Somos testigos de la verdad Una de dos te quedas o te vas O vuelves demasiado a donde estás Ya se pasan los años y yo como siempre me quedo en el mismo lugar Y aunque olvido el motivo que impulsa los dedos Registro su caminar ¿Será que me han dejado atrás los viejos en la historia? Y hoy vago sin remedio, sin Hawái Para, para ya de imaginar Para, para de pensar ¡Gracias! Una de dos te quedas o te vas O vuelves demasiado a donde estás Siempre pasan los años y yo de repente Me quedo en el mismo lugar Y aunque olvido el motivo que impulsa los menos Registro su caminar ¿Será que me han dejado atrás los viejos en la historia? Hoy vago sin remedio, sin Hawái Para, para, para ya de imaginar Para, para de pensar Para, para ya de imaginar Para, para ya de imaginar Para, para de pensar Para, para de pensar Gracias por ver el video.